En las situaciones de otros poderes del Estado, nosotros garantizamos en ese mandato de la plenaria el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia, con vocación, es el respeto a los derechos humanos. Los parlamentarios y quienes han comparecido ante la Comisión han manifestado al final de cada una de sus intervenciones el trato respetuoso y la protección de sus derechos políticos y garantías constitucionales. ¿Qué es el Estado, señor presidente? Ahora, permítame, con la pregunta de la licenciada, los peritos hasta ahora nos han establecido que al momento de entregar el legajo de documentos a ser objeto de la verificación de las rúbricas necesita un promedio entre 25 y 30 días. De allí se desprende que en correspondencia con el debido proceso se extienda la investigación por un laxo de días similares. Diputado, usted comentaba ya varios de las quienes han citado para el próximo miércoles que habían venido a comparecer. ¿Eso quiere decir que había disperfacios entre lo que ustedes encontraron y lo que ellos dijeron? Eso quiere decir que en aras del debido proceso y la presunción de inocencia. Quienes integramos la Comisión hemos acordado que dándole cumplimiento a la Constitución es necesaria la presencia de los colegas en una nueva ronda de comparecencias. ¿Qué podría pasar con los resultados que no comparecieron esta semana y que están citados para la próxima semana en caso de no presentar? Igualmente, es nuestra obligación citarlos porque formos parte de la legislación. Francisco Torreano fue a la Administración Pública a solicitar que la Fiscalía haga una investigación sobre la Comisión de Contraloría. Señala que la Asamblea Nacional no puede ser juez y parte en esta legislación. ¿Cómo se presenta la Asamblea Nacional y cómo se encabeza esta condición? La corrupción tiene un solo color. Es su corrupción. Si hacemos observaciones a la conducta de algunos poderes, este es el único país que, por ejemplo, en el caso de Obedrex, no tiene ningún sancionado. Han caído presidentes de la República, ministros y aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero también es parte del compromiso de estos parlamentarios con sus electores. Tienen perfecto derecho a hacer sus actuaciones. Pero ojalá y esas actuaciones igualmente estuvieran... Gracias. 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 Gracias.